El paraíso lo pinta Calvo. Calvo ha sido picaz en las mentiras y goza el apoyo del gobierno, pese a que nadie sabe quién es ni a quién representa. Petro y otros más lo toman como gran gurú de las cifras. Por Merkys Hechtore's. Algunas de las ideas del más grande creativo de la propaganda negra del supernazis Joseph Goebbels circulan en el complejo entorno colombiano del momento. De sus 11 principios basados en el sutil o evidente engaño, vemos un par de ellos en medio del debate del sistema de salud. El de la transposición. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Y el de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Para su difusión, el gobierno, además del mismo presidente y de sus ministros, ha usado eficazmente a dos oscuros personajes. Uno ya desechado, pues se volvió un estorbo difícil de justificar y lo reemplazó con otro aún más clandestino y alusivo. El primero, Pedro Santana, fundador y presidente de una ONG, simpática y lucrativa con nombre interesante. Viva la ciudadanía, de la que fue expulsado en 2014 tras graves denuncias de acoso sexual y laboral. Pese a ello, gozó de la estrecha confianza de la entonces ministra de salud Carolina Corcho, para que Santana ejerciera como vocero oficial de la reforma sin ningún nexo legal con el gobierno. Su papel duró hasta cuando el congresista Andrés Porero encontró que Santana exhibía títulos falsos de sociólogo y filósofo y desapareció de la escena, pero le encontraron reemplazó Vicente Calvo, sin segundo apellido, sin número de identidad colombiano o extranjero. Calvo ha tenido la tarea de crear la narrativa, supuestamente sólida, basada en complejos cuadros estadísticos y financieros. De unas EPS que se han robado billones de pesos, unas veces 25 billones, otras 20 billones, después quizás 10 billones o menos o más, con deudas que primero eran de 50 billones y luego que no. Qué pena, eran la mitad y menos. Unas veces son 20 EPS y luego que no, que eran 10. No importa. La idea es crear el cuento de que las EPS se han robado una cosa que se llama reservas técnicas, que son, en resumen, los activos que dan seguridad y liquidez para que, en el momento que se necesiten, las EPS puedan pagar a su red de prestadores. Calvo ha sido eficaz en las mentiras y goza del apoyo del gobierno. Pese a que nadie sabe quién es, ni a quién representa. Petro, Jaramillo, Ulaji Beltrán o el Señor de las Ares lo tomaron como gran gurú de las cifras. Lo poco que algunos hemos podido encontrar de él en la página www.quarkana.com es que posa de gran consultor, freelancer experto en programación y tecnología, consultor de Osman Pandemia COVID-19, que montó una firma minera con sucursales en Panamá y Colombia e incluso que hizo un negocio en el mundial de Rusia 2018. Según sus publicaciones en X, es venezolano, antes radical chavista y ahora opositor a Maduro. Parece que vive en Argentina. Este es el personaje con el que el gobierno Petro nos quiere conversar de que las EPS son el demonio y que su gobierno nos quiere llevar al paraíso con la reforma. El problema es que ese paraíso, si lo sea, pero en otra vida.